Medios estatales sirios informaron de un ataque aéreo en un barrio adinerado de Damasco, capital de Siria, que es atribuido a Israel y tenía como objetivo el edificio del consulado iraní en el barrio de Masé. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informó que el atentado dejó ocho muertos. De acuerdo con la televisión estatal iraní, entre las víctimas se halló a Mohammad Reza Saedi, comandante de las fuerzas Quds iraní, así como a cinco elementos más de los guardianes de la Revolución Islámica. Por otro lado, la agencia de noticias iraní Nour informó que Hossein Akbari, embajador de la República Islámica de Irán en Damasco, y su familia no sufrieron daños, pese a que su residencia se hallaba dentro del edificio consular ubicado a un lado de la embajada. En respuesta al hecho, Irán prometió que tendrá una respuesta decisiva y dura. Este bombardeo se produjo días después de que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informará de atentados por parte de fuerzas israelíes en Siria, en los cuales murieron 53 personas, entre ellas 38 soldados y 7 miembros de Hezbollah, organización islamista libanesa respaldada por Irán.